9 y 17 de la mañana, ya que estamos hablando de comidas, de qué hay que hacer, siempre viene la angustia del kilito de más, el kilito de menos, qué como, no como, qué dietas, no dietas, en fin. Se empieza a enredar un poquito la película para final de año, pero obviamente hay personas que nos pueden asesorar y aconsejar. Hoy está Carolina Castellón, que es coach, entrenadora de dietas, comida sana en Navidad. Primero que todo le damos un aplauso a Carlaina. Muchas gracias. Bueno, tenemos un inconveniente los que nos toca alimentarnos en fin de año y no queremos dejar las cosas de fin de año, ¿no? O sea, si el buñuelito lo tienta uno, si la lechona lo tienta uno, el tamal, el zancocho y aderezos. Carolina, duro ser uno, hacer dietas, ¿no? Sí, Navidad es una fecha en la que generalmente lo que queremos es el buñuelo, la natilla, la rellena, entonces obviamente eso va a perjudicar nuestra salud. Y en enero ya estamos diciendo, ay Dios mío, ¿a qué hora me subí de peso? Entonces Medifaz lo que hace es darte una opción saludable de alimentación, alimentos a base de proteína de soya y proteína de suero de leche, que en esta Navidad te enseña a cómo combinarlos con estos aguinaldos live, que eso es lo que te quiero invitar, que juegues, que no vayas a subir de peso y que adicionalmente tengas opciones saludables, digamos, en tu alimentación. Además de los aguinaldos, de pajita en boca, el sí y el no, también se acercan una gran cantidad de novenas, y no digo gran cantidad porque son nueve novenas, son nueve días, pero nosotros por lo general no vamos solamente a una por día, sino que nos vamos de casa en casa y comiendo de casa en casa. ¿Cómo hacemos entonces para poder comer rico el buñuelo, la natilla y no subir de peso? Bueno, en este caso lo podemos cambiar, digamos, en vez de comernos la natilla, te podemos dar un brownie, un delicioso brownie, que puedes prepararlo de una manera supremamente fácil, pero que adicionalmente va a cuidar tu salud y obviamente te va a seguir, vas a continuar con esa figura alberta. Es como cambiar un poco el chip. Sí. Exactamente. En vez de, por ejemplo, panetón por torta de chispas de chocolate, entonces uno cambia también el chip. Exacto. Pero no es una torta cualquiera de chispas de chocolate, es una torta hecha con harina integrada, con leche de la cusada. Claro, en este caso, por ejemplo, sería a base de proteína de soya, proteína de suero y de leche, qué nutrientes te da, lo que necesitas y adicionalmente también, pues, todo lo que necesitas para una alimentación completa. ¿Cómo hago yo para cambiar los buñuelos? Por bolitas de queso. Por bolitas de queso parmesano, claro, te tengo bolitas de queso parmesano. ¿Y le puedo echar mielecita a las bolitas de queso? Te tenemos un sirup. Aquí hay opción para todo. Se le tiene, se le tiene. Se le tiene, sí señor. Pero entonces, ¿qué alternativa le podemos dar a los televidentes que nos están viendo y que están pensando ya en qué cocinar a sus familiares desde la casa, con lo que encuentran en la casa? Es decir, yo tengo harina por aquí integral, tengo por aquí un chocolate negro o seminegro endulzado con stevia. ¿Qué puedo hacer para empezar a decorar y adornar toda la Navidad con platos exquisitos, que sepan rico, pero que sean saludables? Claro, puedes hacer simplemente, no sé, una rica mesa navideña, donde vas a tener, pues, todos los, la parte de la cocoa, que es supremamente rica adicionalmente para los niños. Puedes hacer, puedes tener unos pretzels. Es más, en nuestra página tenemos una mesa decorada de Navidad, donde puedes encontrar, digamos, muchas opciones y donde puedes, es, digamos, muy llamativo también para los niños, ¿sí? Que esa es la importancia, que ellos también, digamos, puedan alimentarse sanamente. Sí, una alternativa para decorar la mesa de Navidad 24, 31 y en las novenas son las frutas, las brochetas, que muchas veces las llenan de chocolate y de calorías. A mí me gustan, pero pues hay personas que están a dieta, obviamente, o por salud no lo pueden hacer. ¿Cómo podemos volver estas brochetas atractivas sin llenarlas de chocolate? Pues, por ejemplo, puedes tomar una masa, la masa del brownie, y la envuelves, digamos, en esa masa, y esa masa tiende a endurecer. Entonces, ahí ya tienes unas ricas brochetas, donde el chocolate no te va a hacer daño. Ok, y tener mucho color también. Carolina, las tendencias de obesidad en Colombia siguen siendo altas. Altísimas, sí. En Colombia, por eso vinimos, digamos, o trajimos este programa a Colombia, porque el sobrepeso y la obesidad hemos evidenciado que está subiendo dramáticamente en nuestro país. Porque siempre los colombianos hemos sido de buen apetito, ¿no? De buena papa. Y de buena boca. Además que nos gusta mucho todo lo que son las harinas y los fritos. Los fritos, esa es, digamos, nuestra tendencia, los fritos, las harinas. Pues, la idea es que cambiemos esas chips. La idea es que comamos sano, comamos rico. A eso te invitamos, a que en esa Navidad no te excluyas de las cosas ricas y deliciosas que pueden haber. Que puedas jugar un aguinaldo sin decir, uy, no, me voy a comer esa chocolatina y ahora, ¿qué voy a hacer? Vas a tener una chocolatina, vas a tener de caramelo, de chocolate, ¿sí? Donde podrás jugar sin ningún problema y adicionalmente no vas a tener remordimientos más adelante. O sea, cuando juguemos aguinaldo, si hagamos el dar y no recibir, entonces tú me das un brownie de esa naturaleza. Y yo no te doy la pilla, ¿cierto? Hablar y no contestar, a veces es complicado. Pues ahí la idea sería como, bueno, si el hablar y no contestar sería como también el dar y no recibir. El dar y no recibir, ¿no? El de palita en boca, que eso tiene que tener siempre alimento en la boca, si no pierde de alternativa saludable. No, pero entonces no le metes una palita en boca, le puedes meter, dime, algún producto. La idea, y lo que ahorita se está manejando es que tú tengas algo en la boca. Generalmente ya no es el típico palito o la típica pajita que ande se metía a una loca, sino ahora solo es comida, ¿sí? Ese es el reto, tú tener comida. La diferencia es que tú, digamos, tu competidor va a tener comida que lo va a engordar. Tú simplemente vas a tener comida que te va a mantener. Pero es una tentación que esta niña, imagínate aquí con un pedacito, con una oblea aquí en el lado. Con una cereza a las pinadas. ¿Cómo no me le mando yo a decirle palita en boca? El tres pies, ¿ese cómo lo jugamos con comida? Bueno, el tres pies. Ojo, tres pies, ¿no? Pues básicamente es con alimento. ¿Sabes cuál es? No, no sé cuál es. Ah, no, sí, que las tienes abiertas y le pones. Esto es el tres pies. Perdí, entonces me toca comer. Pues la idea es, si lo pasamos a alimentos, pues la idea es que simplemente no recibas el tercer alimento que a ti te dan. Ah, bueno. ¿Y el queso robado? El queso robado se sacó del beso robado, ¿sí? Que es lo que alborota las hormonas a los adolescentes hoy en día. ¿Dando a beso robado? El beso robado, que lo cambiamos al queso robado. Un poquito más sutil. No, pero no a los adolescentes, a ver, claro, el queso robado a cualquiera lo alborota. Sí. Y dependiendo de la zona, ¿o no? Sí, claro, por supuesto. Entonces ahí lo que simplemente queremos es cambiar, como que cambiemos y no dejemos esas tendencias populares y volvamos como a jugar, como a compartir en familia. Claro. ¿Sabes una cosa muy importante y tú me podrás corroborar, claro, que es independientemente de que hagamos dieta o no, hay que estar prevenido, sobre todo con el estado de salud. Porque muchas veces no es la obesidad la que te dice qué tan grave o no estás, sino por dentro la cantidad de grasa que puedas tener. O la cantidad de azúcar en la sangre. Si el triglicérido está por allá reventado, si el colesterol está por allá vaciado. Y yo por eso siempre, y lo digo a título personal, yo siempre me hago exámenes antes de... Sí. Para que entonces obviamente la contraloría me diga, no hay harinas, no hay azúcar o puede comer. O sea, el tema médico también es fundamental en esto, ¿cierto? Sí, claro, por supuesto, la idea es que siempre hagamos una valoración antes de hacer cualquier dieta y realmente miremos cómo bajamos de peso. Porque muchas veces decimos, baje de peso, pero ¿cómo lo estás haciendo? Exacto. Lo estás haciendo adecuadamente, generalmente bajamos músculo y no lo sabemos. Eso. Lo que queremos bajar es grasa, que es lo que realmente afecta a nuestra salud. Comer y comer bien. Es cambiar la palabra dieta por estilo de vida. Así es. Y hablando de esos momentos de compartir en familia en la Navidad, donde nos encanta estar con los niños, con la mamá, con la abuelita, cocinando en las cenas, hay una propuesta súper sencilla, por ejemplo, para reemplazar los bastoncitos, estos mentolados que son rojitos con blanco, que ustedes ya saben con lo que estoy hablando, que son cargados de dulce. Sí. Se pueden hacer bastoncitos, por ejemplo, adivine con gerna. ¿Con qué? Con barritas de cereal. Se compra la barrita de cereal que sea saludable, baja en azúcar o con poco azúcar o sin azúcar, la mete en el microondas durante un minuto, la saca, queda blandita, como una melcocha. Y usted le da la forma de bastoncitos y así comparten familia, a los niños les resulta atractivo. También la decoración es importante, ¿no? Sí. Sí, es importante la decoración para que se vea atractivo y más para los niños, ¿no? Claro. Al fin y al cabo, pues uno es muy sencillo, pero los niños no te comen algo si no se vea atractivo. Para los ojos. Además es un tema de mente mental, ¿no? De voluntad. Exactamente. A veces cuando uno cambia el chip, no solamente es cambiar hábitos alimenticios, sino que venga desde acá. Sí, sí. Y eso es difícil. Que uno diga, me propongo y lo hago. Mire lo que estamos viendo en pantalla, son gelatinas, pudines saludables, agregando obviamente buena fruta para compensar algo de harina, reemplazarlo por más fruta y además añadirle vitaminas al cuerpo. Puede reemplazar, por ejemplo, la harina blanca, que puede ser algo dañina para el cuerpo, con harina de avena, la pulveriza, o puede ser harina de quinoa. Tú como especialista, frutas, ¿cuáles son las ideales para comer y mantenerse uno de manera saludable? Bueno, hay que ver que las frutas también tienen azúcar, ¿sí? Importante comer las frutas que tengan poca fructosa. ¿Como cuál? Sí. Por ejemplo, en realidad es que es muy complicado, o sea, muy complicado decir una fruta específica. Pero entre una patilla y un mango, patilla, patilla, el melón también, la piña, porque tienen demasiado líquido, demasiada agua. ¿Melón, papaya, melón? Melón, pero la papaya también es buena. Pero no, digo yo en los grados de fructosa. También hay que mirar las porciones, muchas veces decimos comer, o nuestros abuelitos, generalmente nos sirven el plato de papá. El señor plato. No, es ideal comer porciones que sean controladas igualmente en las frutas, porque también van a generar, digamos, algo alternativo a nuestra salud. Entonces, es importante que si te comes una manzana, sea de un tamaño específico. Que si te comes la papaya, no sea el plato completo, sino sea medio plato. Dependiendo, todos los mundos son diferentes. He oído de manera insistente que el salpicón no es muy bueno para la vida. O sea, que cuando se mezcla mucha frutica. Exactamente. Y bueno, entonces simplemente crema y queso peor, pero la mezcla no creo que es muy conveniente. Es que hay frutas que no se pueden mezclar. Exacto, porque es que hay unas que son amargas y otras ya muy dulces. Entonces, pues obviamente va a tener una alteración, ¿sí? Lo ideal es comer sea una fruta dulce o sea una fruta amarga, pero no hacer ese tipo de combinaciones no es prudente. Pues hemos aprendido muchísimo contigo, Carolina. Bueno, igualmente pues los invito para que en cualquier momento pues pasen y quedan invitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un aplauso grande para ella. Hasta luego. En enero vengo, si quiere vengo y usted me mide. Listo, y no tienes que esperar a enero. ¿Lo puedes hacer ya? Sí, señora. Pero ya se ha medido, ya se ha medido a ver cuánto subo en diciembre. No, es que la balanza es traicionera. Es decir, el contorno es más importante. Sí, yo digo que... ¿Sabe qué es? El punto del cinturón. Ese es fundamental. ¿Qué tanto apretas? Es el cinturón. ¿Qué tanto el puntico es flexible o no? Ahí sí me doy cuenta dónde voy. No, más que la balanza. Hay mujeres que se atormentan pesándose prácticamente todos los días y hacen mucho ejercicio. No, la balanza es traidora. No tienen en cuenta que esto puede ser, no sé, un kilo de grasa y esto es un kilo de músculo. Es que eso es. Entonces puede que estén aumentando de peso, pero de músculo y perdiendo grasa. Eso. Muy bien. Gracias.